No hay camino que seguir Las reglas impuestas de la sociedad No distinto a quien creer Y de la locura en mi Y de las cuatras de la ciudad Llenas de vicios y desigualdad Y sobre todo y sabes todo Ya no queda donde reactivar Voy a traer la presa, entro al bogo Tras de sentir, olvido todo Voy a traer la fuerza, entro al bogo Contrido el miedo, entro al bogo ¿Dónde están todos? Todos comercian Ojos y verdes, esclavos, ni patrones Hay ladrones, no hay por venir En las esquinas y en los salones En los mercados y en los curules Todos te acosan, te quitan todo La corrupción está al acecho No tengo miedo, no tengo miedo Voy a traer la presa, entro al bogo Tras de sentir, olvido todo Voy a traer la fuerza, entro al bogo No siento miedo, entro al bogo Voy a traer la fuerza, 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 entro al bogo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!